El día a tus ojos, el día a tu pelo, es un dulce sueño, con tu cara hermosa, tu piel como miel, lo derrites todo. Eres divina, lo dice tu nombre, dulce luz divina, con esa sonrisa lo enfrentistas todo, todos oferiré, porque eres tan divina, porque eres preciosa, y porque eres tan mío, te doy mi canción, pero soy mi canción, eres una estrella, es una estrella tan divina, tu nombre de los ojos, solo por mirarte, eres exitoso, eres una linda de mil corazones, quien tendrá la suerte, de ganar tu amor. Eres divina, lo dice tu nombre, dulce luz divina, con esa sonrisa lo conquistás todo, todo sufriré, porque eres tan divina, porque eres preciosa, y porque te admiro, te doy mi canción, pero soy mi canción, que eres una estrella, que eres una estrella, que eres una estrella tan divina, tú no vuelves loco, solo con mi ángel, eres exitosa, eres una reina de mil corazones, quien tendrá la suerte, de ganar tu amor, quien tendrá la suerte, de ganar tu amor. Hola amigos, buenas tardes, les saludo a su amiga Ludivina Montenegro, desde el estudio Época Dorada, de Houston, Texas, donde se le rinde tributo y homenaje, a todos los músicos, gruperos de aquí, de Houston, Texas, considerada la cunita musical, porque se dio el nacimiento, de más de 100 agrupaciones, en los años 70 y 80, y en esta tarde, tengo el gran gusto, de tener aquí ante ustedes, al señor Raúl Garza, del grupo Macumbi Tropical. Buenas tardes, buenas tardes, gracias, gracias por esa presentación, muchas gracias, por cierto, vamos a aprovechar, para darte la bienvenida, ya, que bueno, que ya estás de regreso, después de unas, bien merecidas vacaciones, por allá, por México, cinco días, no, está calientísimo, y extrañé mi familia también, muchas gracias, a todos los que nos están sintonizando, a mi nuera hermosa, a Rosy Arce, tenemos aquí, a Tony Zúñiga, a los hermosos, de los Ray Vans, tenemos también, a Dis Pinto, y tenemos, el agradecimiento, ahí dice, saludo Ludi, gustazo, verlo nuevamente, en tu programa, igualmente, este, tenemos más adelante, música de Misael, para que, si gustas llamarnos en vivo, Misael, aquí, para que toda tu, tu gente, este, se esté enterando, de los detalles, de, de esas, de ese bonito proyecto, que traes con, con Sergio Gil Lozano, el presidente del, Broadway Music Legacy Awards, pues nos gustaría, que nos hablaras, para que nos contaras, un poquito de eso, y para que nos mandes también, la camiseta, de los Ray Vans, acá, hasta aquí son Texas, donde yo les voy a dar, un reconocimiento a ellos, por haber, eh, por haber grabado, el, el, el tema de Ludi Vina, no, no, se llama, Época Dorada, pero, claro que me lo compuso, Misael, él lo interpreta, y lo grabó, el grupo, los Ray Vans de Reynosa, ¿cómo ves? Bueno, sí Raúl, ¿cómo estamos? A ver, mucha gente quiere, quiere oír, este, la música de Macumbi, yo estoy, eh, bien entusiasmada, porque te hice la invitación, ¿verdad? Para el próximo, febrero 23, que está catalogado, el Día de la Época Dorada, aquí de Houston, ya tenemos, la cuarta ceremonia, wow, ya estamos, has de decir, uh, faltan ocho meses, pero para mí, para mí, que yo soy la que organizo todo, voy a andar, pero súper estresada, pero yo me siento feliz, hola Junior, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, bueno, bueno, ya acabo de subir algo de Junior, este, donde, dicen que le puse mucha crema, ahí tuve uno de unos diez, diez, diez inbox mensajes, que me dicen, ay, le pones mucha crema, y yo, no, yo nada más digo lo que es, y honor a quien honor se merece, Maúl, Junior Dorado, a él no le gusta salir en cámara, no le gusta hacer entrevistas, no le gusta, este, que le, que le estés, poniendo tanto crema a los tacos, pero Junior Dorado, es el mejor músico completo de Houston, Texas, al César lo que es del César, al César lo que es del César, así de fácil, este, yo, yo, este, yo los apoyo a todos, les doy a cada quien su lugar, que se merecen, pero hasta ahorita, y tú eres de la época dorada de los setentas, y dime, si miento, si exagero, mencióname, un músico de Houston, que sepa dominar todos los instrumentos que Junior domina, aparte de que es el ingeniero en todo esto, en todas las grabaciones, aparte de que también es este, ¿cómo se llama?, reglista de varias cumbias, y por ahí está cocinando yo un pastelito por ahí, y el próximo, y el próximo, el próximo, grabación del Grupo Impacto de Oro, y bueno, les anuncio que él ya tiene los derechos del Grupo Impacto de Oro, ya los fue a, a registrar a la corte, así de que ella es el director de Impacto de Oro. No cualquier cosa, señor. No cualquier cosa. Yo no me voy a fijar en cualquier cosa, yo sí es que quiero un buen día, así es. Bueno, y arrancamos con algo de, de aquellos años de los setentas u ochentas, estas grabaciones. ya viene siendo como en los ochentas, por ahí así. Mandándole un saludo a todos los que, o terminando los setentas, terminando los setentas, que en paz descanse tu padre, fue el director de esta agrupación, don José Raimundo Garza, que en paz descanse, ¿verdad? En paz descanse, sí, y fíjate cómo, cómo fue el que inició todo, pero él no tocó ningún instrumento. Fue una cosa que él siempre trajo, desde, desde, muy chavales, siempre le gustó la onda de la, el ambiente musical, él desde el original, precisamente era el antico de Tamaulipas, y allá, de repente, se juntaba así con gente, sonidos y cuestiones como esas, porque le gustaba mucho el ambiente, y todo eso, es que nunca aprendió, por cuestiones, ¿verdad? Personas nunca pudo aprender un instrumento, pero pues, nos dio la oportunidad a nosotros, y ahí se vio el reflejado, sus sueños, ¿verdad? de querer ser, estar en el ambiente, pero, es curioso, ¿verdad? Sí. Curioso. Hace dos años, ayer en el Conorteño, fue la segunda ceremonia de reconocimientos, y vamos a mandarle un saludo, al señor, al dueño de, al propietario de ahí, de el Conorteño, en el Ezar Salinas, que se encuentra un poco enfermo de salud, la verdad sabe que le dio un paro cardíaco, hace unos cuantos meses, pero está en recuperación, ahorita, ahorita el que lleva ahí toda la batuta de su hijo, este, Rigo, Rigo, este, Salinas, un saludo también, muy grande, por todo lo que nos proporciona, todos nuestros eventos que tenemos ahí, hace dos años ahí, tu papá fue, este, no, fue, nominado para, para un galardón, verdad, de, de, de aquellos años, como una de las mejores, muchas gracias, por cierto, aprovechando el agradecimiento, por ese reconocimiento que se le hizo a él, verdad, en calidad de compositor, porque muchas de las canciones las compuso. Las compuso él, yo hago este, esta mención, porque como verás, están muriendo muchos músicos, verdad, y digo yo, cómo, cómo, este, esperar a que la gente se muera, para darle un reconocimiento, yo siempre he dicho, verdad, hay, hay que hacer reconocimientos en vida, verdad, en vida para que ellos puedan sentir ese, esa satisfacción de decir, oh, este, me hicieron un reconocimiento, un diploma, una persea, un, un, este, una, una placa, un trofeo, verdad, se fijaron en mi, en mi labor, después de tantos años, verdad, y es por eso, cuando estás con vida, cuando estás con vida exactamente, por eso vamos a, a programar ya la cuarta ceremonia de reconocimientos, para ver si puedes juntar a toda la gente, para que Macumbi pueda hablar, tocar, en el dos mil dieciséis, les hice una entrevista, Grupo Macumbi, te acuerdas, y se fueron tocando en vivo, ahí estuvo presente, un saludo para todos los que estuvieron presentes, con Grupo Macumbi, que es, a Pedro Cerda, a, es este, Rubén Rodríguez, es, don Lupe Betancur, tu hermano, José Garza, a Tony, Nava, ¿quién más? ¿Se me olvida uno? no, 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 todos los que estuvimos en esa tarde, si usted quiere ver esa entrevista, está en YouTube, y también está, este, el, ¿cómo se llama? Hicimos un video de la música, estoy tocando, ¿verdad? Sí, claro. Aquí vamos a mandar saludos para Manny Gabriel, para Jessy Villarreal, para Sergio Barrientos, y para Dolores Mendoza, la mamá de Guaro Mendoza, a propósito, aquí tenemos a Guaro Mendoza, a ver si se da una vueltecita por acá, nos dará mucho gusto tener, vamos a tener una reunión, este domingo, ¿verdad, Junior? Tenemos una reunión a las 3 de la tarde, aquí en el, en el estudio Época Dorada, nos vamos a juntar, y vamos a tener a varios de los músicos, y, y se van a estar yendo en vivo, el tradicional palomazo que, con los que ellos amenizan, estás cordialmente invitado, vamos a tener una invitación a Guaro Mendoza, que, a ver si puede venir para acá, nosotros podemos ir por ello, por él, ¿verdad, Junior? hasta donde se encuentre, para que conviva con todos sus amigos, porque él se inició aquí, en Houston, o sea, él está en casa nuevamente, ¿verdad? y más adelante vamos a estar dando detalles más de, de, de Guaro Mendoza, vamos a mandar saludos para Ramiro Ricardo, aquí tenemos al mero jefe, Humberto Javier Diciaga, del súper, súper campeón, el súper estrella, para la vulgar siempre, a todos los que nos están pidiendo, a ver qué tenemos del grupo Macumbi, a ver si tenemos por ahí, el amor de Claudio, el turno que nos están pidiendo, con mucho cariño, para todos los seguidores del grupo Macumbi Tropical, saludo para Estrellas de México, que anoche estuvieron por aquí, ensayando, tiene una presentación mañana, por allá, ¿ahora van a tocar? allá en el sábado domingo, el sábado domingo, por allá nos iremos a ir a transmitir en vivo, con el grupo Estrellas de México, saludos a su, a su fundador, y a cada integrante de Estrellas de México, mañana, a ver, Julio, por favor, algo ahí de Macumbi Tropical, por el amor de Claudia, para ti que nos está sintonizando, y aquí tenemos al tecladista, que lo grabó, al baterista, que dice, bueno, y eso suele decir que yo me equivoco, vamos ahí, por el amor de Claudia, me voy a tomar de género, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, me voy a tomar de género, si me sigue molestando, yo le digo, que soy ajeno, si me sigue molestando, yo le digo, que soy ajeno, que soy ajeno, y eso suele decir que yo me voy a tomar de género, y eso suele decir que yo me voy a tomar de género, y eso suele decir que yo me voy a tomar de género, y eso suele decir que yo me voy a tomar de género, y eso suele decir que yo me voy a tomar de género, y eso suele decir que yo me voy a tomar de género, y eso suele decir que yo me voy a tomar de género, ¡Vecién a la Santa Marta! ¡Vecién a la Santa Marta! ¡Tengo mi tiempo perdido! ¡Enamorado de Claudio! ¡Vecién a la Santa Marta! ¡Tengo mi tiempo perdido! ¡Vecién a la Santa Marta! ¡Vecién a la Santa Marta! ¡Vecién a la Santa Marta! ¡Tengo mi tiempo perdido! ¡Epa! y ahí quedó por el amor de Claudia. José, José. Ibañez en las congas Te estoy olvidando mi papá No, 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 precisamente ahorita iba a mencionar José Ibañez en esa canción José Ibañez grabó las congas Esta canción Siempre dice, eh, yo grabé Eso no te lo puedo disculpar Yo ya, aparte quiero También esta canción tiene Su historia, obviamente Nosotros la grabamos porque A mi primo Tomás, que era el integrante Del grupo, le gustó porque El nombre de su hija, Claudia Claudia Ruiz, por cierto, le mando un saludo Y este, esta canción Nos la proporcionó Lupe Lupe Quintanilla, no es composición de él Pero él tenía colección de discos De música de por allá colombiana Y nosotros Esta nos gustó, me daba más a mi primo Tomás Y él, pero De la colección de música Tomás Abarca, su hija se llama Claudia Y le gustó mucho esa canción para Para ella, y eso Tiene su historia igual que todas las canciones De los diferentes grupos ¿Verdad? Así es Vamos a saludar a nuestro amigo querido Sergio Quilo Sano Presidente del Branding Music Legacy World Recuerde, ya viene la quinta edición De entrega de reconocimientos A lo mejor de la música Guau, por ahí vamos a tener A Lupe Barrera El ex vocalista De liberación De lo mejor que ha tenido Liberación, ¿verdad? A Lupe Barrera Dice, saludos amiga Ludi, un abrazo Y al gran maestro de la música Aquí ya tenemos Para Joe Fonseca Aquí está el bonito Mi amigo Misael Muy buena música Felicidades a Mr. Macumbi Gracias, gracias Vamos a poner otra De Grupo Macumbi Porque nos vamos a ir A oír algo de De Misai Torres Que me hizo el favor De componerme Y cantarme Bueno, pues Este es mi programa Yo le voy a dar Mucha publicidad A mis cumbias Que me han compuesto Pues porque son mierda Ok, aquí tenemos Algo bueno Algo más De Grupo Macumbi Y la cumbia se llama El Tunal El Tunal Vamos saludando A todos nuestros amigos Del Grupo Macumbi Tropical Chulé, chulé Aquí en la costa Tengo un pedacito De terreno Que comparecían Y cuando le llaman El Tunal Aquí en la costa Tengo un pedacito De terreno Que comparecían Y cuando le llaman El Tunal Una humilde cabaña Con paisajes naturales Y brisas agradables Que le dan Mi bello mar Una humilde cabaña Con paisajes naturales Y brisas agradables Que le dan Mi bello mar Y también Tengo en mi cabaña Un amorcito Muy querido Que la aventura ya se ha ido Dejándome solo que baila Y también Tengo en mi cabaña Un amorcito Muy querido Que la aventura ya se ha ido Dejándome solo que baila Me dicen los vecinos Que cuando se despedía Con sus lágrimas Bañaban los terrenos Del Tunal Me dicen los vecinos Que cuando se despedía Con sus lágrimas Bañaban los terrenos Del Tunal Que por el mantaleta Me dejaría tan santo bueno Y luego también estaba Para llegar a su mamá Que por el mantaleta Me dejaría tan santo bueno Y luego también estaba Para llegar a su mamá Ahora yo le pido un favor Si acaso la ven por allá A mi compadre En la noche Díaz Me la mande Para el Tunal Ahora yo le pido Un favor Si acaso la ven por allá A mi compadre En la noche Díaz Me la mande Para el Tunal Ahora yo le pido Un favor Si acaso la ven por allá A mi compadre En la noche Díaz Me la mande Para el Tunal Ahora yo le pido Un favor Si acaso la ven por allá A mi compadre En la noche Díaz Me la mande Para el Tunal Es la noche Es la noche A mi compadre El Tunal Y ahí quedó El Tunal Con Grupo Macumbi Tropical Saludando a nuestra amiga Querida Elsa Camacho Hasta Dallas, Texas Saludando a María Martínez Ay María ya te extraño Saludando también A nuestro amigo Jorge Flores Velázquez Y a todos los que nos están apoyando Los que nos están sintonizando En esta hora Vamos a hablar A mandar un saludo Hasta Matamoros Tamaulipas Estuvimos por allá Recibiendo un reconocimiento El día 16 De este mes Allá estuvimos en el lugar De Estela White Una gran cantante Le mando un abrazo Un beso Y una felicitación Que bonito canta esta mujer Estelita White Bueno vamos a mandar saludos Y un agradecimiento A la mesa directiva De la ¿Cómo se llama? De la asociación De autores y compositores De Matamoros Tamaulipas Que nos hicieron favor De darle De darle dos reconocimientos A la Divina Época Dorada El señor Víctor Alfredo Ibañez Noel Martínez Y el doctor Hugo Javier Guillén Que son de la mesa directiva De la asociación De autores y compositores De Matamoros Tamaulipas Y también del programa Sábados Espectaculares Muchísimas gracias Por el reconocimiento Que me dieron Me dieron un trofeo Y un diploma Hoy nomás De donde soy yo De Matamoros Tamaulipas Así es de que señores Pues ya se aproxima Un grandioso día En septiembre Que más adelante Le vamos a estar dando detalles Pero como no queremos Tanto bla 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 Vamos a poner más música De Macumbi Tropical A ver Lirio ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos La cumbia Campeche Campeche Cumbia Campeche Cumbia Campeche Para todos los que nos están Sintonizando Un saludo para mi hermanito Pablo Jiménez Que yo creo que acaba de salir Del trabajo Bien cansado Ahorita está toda la gente Saliendo a perder el trabajo Un abrazo Y un beso también A mis hijos Ulises Junior Y Eri Estrada Que acaban de salir Del trabajo Y gracias a Dios Ya vino mi hijo Por sus niños Así es de que No te creas bebé Vamos a ponerles algo De Macumbi Tropical Para ustedes Que nos están Sintonizando Desde el estudio Época Dorada De Houston, Texas Tierra que se arruye Con humor del mar Muerto de leyenda Y de tradición Una de los piratas Y de pescadores Es mi capricho En la guía del mar Es mi capricho En la guía del mar Es de la iglesia Cumbia Te quiero cantar Es mi capricho En la guía del mar Es de la iglesia Cumbia Te quiero cantar Vienes tu muralla Como un pie guayán Ves de los piratas Así que te libro Por eso Campeche No eres la leyenda Por eso Campeche Te quiero cantar Es de mi capricho En la guía del mar Esta leje Cumbia Te quiero cantar Es de mi capricho En la guía del mar Esta leje Cumbia Te quiero cantar Vienes tu muralla Vienes tu muralla Y de los piratas Y de los piratas Y de los piratas ¡Suscríbete al canal! 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 Contigo a tomar que causó emoción y cambiar pasos fue una sensación. Y su malestar, que causaron su inspiración. Y su malestar, que causaron su inspiración. Luminada, la bandera de corazón, a tu ciudad ella tenía ganar, para conquistar entrevistar. Luminada, la bandera de corazón, a tu ciudad ella tenía ganar, para conquistar entrevistar a tu ciudad ella tenía ganar, para conquistar entrevistar. Desde justo sale con la ilusión de entrevistar a tu portela de que me dejaron huellar, con una bonita canción. Que me dejaron huellar, con una bonita canción, por tu gran esfuerzo y dedicación, que siempre tú lo entregas de corazón. Luminada, la bandera de corazón, a tu ciudad ella tenía ganar, para conquistar entrevistar. Luminada, la bandera de corazón, a tu ciudad ella tenía ganar, para conquistar ¡Venosa! ¡Para el mundo! ¡Oye, toda la vieja! Lulina, hay madera de corazón, a tu ciudad ella te viajará, para tu chista que te gustará. Lulina, hay madera de tu canción, que yo te canto con emoción, por tu trabajo y dedicación. Lulina. 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 Muy importante la música, saludos para todos ellos. Y pues nada, Ludi, pues ahí nada más nos hicieron la invitación a una entrevista, la cual todavía no ponemos un día para la entrevista, pero estamos muy contentos. A la hora que Sergio no lo diga, pues estaremos por ahí, por el favor de Dios. Estamos apoyándonos, pues los planes que tengamos por ahí, y ya nos hará saber que a Checo estamos listos y puestos para lo que sea en cuanto a la música. Pero pues aquí estamos, seguimos componiendo, hicimos una pequeña pausa, dejamos mucha música y a la hora que todavía nos unimos a las redes sociales. Tú sabes que nosotros, al igual que tú, hacemos todo esto por amor a la música. Sin nada más, ni pensando en recibir nada de cambio. Nos escribimos y grabamos y tenemos mucha música y pues por ahí, por ahí está la música a nosotros abierta a las personas que nos quieran grabar. Así es. Solamente que nos contacten y pues ahí está la música, nada más con que pongan nuestro nombre como compositores y pues adelante. Pero vamos a recalcar algo bonito, tú dices nos y nos, ¿verdad? Sí, 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 porque tú sabes, tú sabes que yo tengo una relación bien, 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 bien bonita con mi pareja, con la que, pues, déjame darte la noticia, también nos fuimos a casarnos porque sacamos la licencia, por favor de Dios. Precisamente hoy, precisamente hoy fuimos a sacar la licencia y el gente por ahí pone por favor de Dios el martes. Ah, pues, 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 te habla Mr. Macungu. Felicidades, gracias, gracias, Mr. Macungu, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo dice como Mr. Macungu. Pues, muchas felicidades, tú sabes muy bien cuánto quiero a la flaca. Precisamente esta tarde me comuniqué con ella, ¿verdad?, por videochat, porque la niña mía la quiere mucho a la muchacha y es así, y este, yo le estoy bien agradecida a Misael, él sabe que yo te quiero como un hermano, tú no sabes, no hay vez que no vaya a Brodick, que no pase a visitarte a ti, a tu flaca y a tu mamá, y este, y pues, tú eres uno de los que me dan cabida ahí en su casa, ahí es donde yo me instalo, en la casa de Misael Torres, y este, pues, yo soy muy cómodo. Yo siempre conmigo, con tus niños. Así, muchas gracias, Misael. Bueno, ¿te acuerdas, Misael, que hace precisamente tres semanas, antes de que me fuera yo para Durango, yo te dije que yo quería que tú hicieras algo con Kilosano? Sí, 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 recuerdo. Bueno, yo te prometo que yo no he hablado con él. Así es de lo que se hizo ahorita, fue cosa del destino, él te habló a ti, y bueno, lo que va a hacer, llega a ser con ayuda o sin ayuda, pero yo no intervení en nada, te lo juro que yo no he hablado con Sergio acerca de ti, así es de que, si él te tomó en cuenta, fue porque al igual que yo, sabemos que te lo mereces. No, muchísimas gracias, de verdad, para nosotros es un honor estar siendo tomados en cuenta, tú sabes que nosotros somos unos novatos en cuenta de la música, nosotros vemos que hay mucha gente de mucha carrera, nosotros humildemente, pues, componemos con mucha pasión por la música. Y retomando el tema de la pregunta, gracias por ti, dices nos, nos, tú sabes que yo compongo y ahora compongo con mi fraquita. Así es, es lo que yo quería que dijeras. Y ahora con mi fraquita, pues, estamos haciendo cosas increíbles, de verdad, es increíble, cuando uno ama la música, nosotros hablamos, comemos, respiramos, soñamos música, así que cuando vamos a pescar por ahí, hablamos de un tema, y en ese fraquito, Rudy, empezamos a ponerle letra, yo como un pedacito y le ponemos otra, o sea, somos una máquina de hacer música, no sé qué tan buena, qué tan mala, pero ahí estamos siempre, ¿no? Yo te comprendo. Humildemente, humildemente aprendiendo siempre, ¿no? De manera que algún día hagamos algo, algo en orden, o por el momento, pues, estamos aquí aprendiendo, ¿no? Así es. Y bueno, bonito, yo te quiero invitar este próximo domingo, si es que puedes venir, aquí tienes en el estudio, aquí vamos a tener en el estudio, este, una reunión con muchos músicos de la época dorada, tal vez tengamos a Walo también aquí de visita, este, ese es el, ese es el plan, todavía no sabemos si él puede venir o no, pero de todas maneras, si no puede venir como quiera, aquí nos vamos a reunir, varios grupos, varios de los grupperos de la época dorada, que me gustaría presentarte, convivieras con ellos, y bueno, pues, este, si puedes, aquí te esperamos el domingo, que vamos a estar a partir de las tres, y como todos somos muy conchudos, y en carrera larga se va yendo como hasta las once. Así es de bien. Sí, está bien, así, así debe ser. Pues, por verdad, le gustaría, para mí sería un placer, vamos a ver si las posibilidades están, poder viajar el domingo a temprano, y para ella quería saludarlos, porque hay varios, varios grupos que, que están, este, pensando en grabar, tú tienes muchísima música, porque a mí me consta, tienes muchísima música inédita, que todavía no ni la vas a conocer ni nada, y me gustaría que pudieras hablar un poco con ellos. Y por ahí, como no queriendo, yo nada más quería escribir una sola canción, y ya por ahí estamos contándole las cincuenta canciones. ¿Verdad? Así es. Y tenemos treinta y tantas más listas para meterse al estudio, así que esto se va haciendo grande poco a poco. Así es. Estamos aprendiendo muy bien. Así es, pues, aquí te esperamos, ya sabes, y puedes darte una vuelta el domingo, y si no, pues, hasta el lunes, dale un abrazo a tu mami, doña Reina Salas, que si no lo saben, esta señora es una gran cantante y una gran compositora también, de la época adorada. Así es. Nunca se ha dado, ¿verdad, mis años? Porque las dos veces que yo he ido para allá he estado internada en el hospital. Sí, desafortunadamente, pero promocionos luz y que se den la oportunidad. Claro que sí, los niños están de vacaciones, los niños están de vacaciones, bonito, dile a tu flaquita que cualquier fin de semana vamos para allá a visitarlos, ¿verdad? Muy bien. Llevamos allá a los mocosillos para que convivan ahí con tu flaquita y vamos a tener la nieta también para ir a pescar juntos y a ver que pescamos allá a Galestón. Sí, claro que sí. No, pues, muchísimas gracias, Lluido. Ah, Lluido. Me ha tenido mucho gusto saludarlos. Igualmente. A Mr. Macumbi, que sigan los éxitos. Gracias. Muy buena música. A Julio Dorado, ahora que va a estar ya de representante, que ya lo escuché, con mucho éxito también para él. Se lo merece un gran músico. Y con Marantil, que sigas adelante con tu programa que lo está retomando. De verdad, pues, mucho éxito para todos. Muy buena música. Excelente programación. A ver si graba algo junto con con el Pato y los Ray Bands. Claro que sí. Claro que sí. Y uno es cuando cuando ustedes lo quieran, ustedes me dicen si quieren que hacemos hacemos un tema nuevo o grabamos algo. Algo hacemos. Sí, estábamos. Sí, estábamos. Ok, Misael. Pues aquí encantados de tenerte el domingo, si es que puedes. Y si no, hasta el lunes. Un abrazo y un beso para tu flaca, tu mami, para tu papi. Y ya sabes, mis mejores deseos para ti. Y si te vienes, te vienes con cuidado. Muchas gracias. Saludos. Por llamarnos. Hasta luego. Saludos. Saludos. Estén bien. Buenas noches. Saludos. Muy buenas noches. Y ahí tuvieron a Misael Torres, el compositor y cantante del tema de Héroe Divina. Les vamos a traer a ustedes lo más reciente del grupo. El súper estrella, el súper campeón que está haciendo ya cada fin de semana. Está tocando. ¿Cómo ves? Sí, exactamente. Bueno, poquito a poquito vamos levantando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Saludos bien grande para Humberto Javier y Cierra, para tu hermano José Garza que anda en los teclados, en la batería. Inés Oqueda. Inés, ¿qué? Inés Oqueda. Inés Oqueda en la batería. Tony Oqueda. Unión está yendo también a contribuir ahí, ya sea en la batería, también necesita la batería, ¿verdad? En las tumbas, en las congas. Y bueno, para todo el grupo, este, el súper campeón, el súper estrella. Un saludo para Tony Villalobo, Héctor Alonso, Jorge Rodríguez, Raúl Mendoza, para todos los que nos están sintonizando, a mi amiga preciosa, Ana Amador, que aquí la esperamos el domingo en el convivio de la época dorada y vamos allí con lo mejor y lo más nuevo del súper campeón, el súper estrella con la voz original de Humberto Javier y Cierra. Desde Houston, Texas, hasta la colonia de Invertencia, en donde reino valor, en el súper estrella. Ahora sí, yo voy a bailar con una negra vienta rosa. Ahora sí, yo voy a bailar con una negra vienta rosa. Bajóqueme, papá rosa, vienta rosa, vienta rosa, vormal, vienta rosa, vieta rosa, visten una lena, vamparla rosa, vienta rosa, vvantada rosa, Hey, te viene a prenderte A dos, mi tira, quiero papachar Venga a tapullar, camara, maratear A dos, mi tira, quiero papachar Toda la noche, voy a entrar bailando Porque este negro ya está desprendido Toda la noche, voy a entrar bailando Porque este negro ya está desprendido Voy a tirar más, por si no me agarramos Tengo una leña que me hizo Voy a tirar más, por si no me agarramos Tengo una leña que me hizo El casarrón, que lo he tomado Que la cacaranda quiero yo Otra culpa a mí, otra culpa a ti Tengo una leña que me hizo 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 Y ahí quedó el super campeón El super estrella ¿Qué te pareció? Hijo, es un hombre Hasta parece que empiezo a vivir otra vez Yo sé Un saludo para el licenciado Jorge Arnoldo de la Certa Para todos los que nos están sintonizando Les vamos a poner otra más Del super campeón El super estrella De lo más reciente ¿Verdad Junior? Vamos a ir ¿Qué te pareció? 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 mi porquerí. Y ella va en el frío ya me falta en soledad Porque esa linda morena en la tierra se cruzará Cuando me encuentro con ella, hay dos de lo que me da Y siento que la cosquillita es pura felicidad Cuando ella se enloquece, su mano voy a pedir Porque esa linda suave se encuentra y por venir Cuando ella se enloquece, su mano voy a pedir Porque esa linda más no se encuentra y por venir Y ahí quedó el super campeón, el super estrella Y algo de lo más moderno de siempre En serio de la música de Houston Así es Así es la música de Houston Mira aquí está Pedro Cerda ya mirándote Pedro, este próximo domingo vamos a tener una reunión aquí Para que si gustas venir, ya sabes, aquí vamos a estar Aquí va a estar el otro señor Macumbi, tu compañero Tiene que venir Vente para acá Pedrito Vamos a poner enseguida algo de Walo Guareja saludándolo Aquí a lo mejor nos están mirándole Él aquí está ahorita en Houston, Texas Vino a hacer algo de su salud Le mandamos un saludo y te esperamos este domingo Walo A las 3 de la tarde aquí en el estudio de la época Va a haber mucha gente que te quiere Que empezó su carrera musical contigo Y les daría mucho gusto convivir un rato contigo Así es de que si puedes nos visitas Y que vamos a poner algo de ¿Felices seremos para ustedes? Walo Guareja y su grupo Guarena Walo Mendoza y su grupo Guarena para ustedes Felices seremos Donde quiera que estés corazón Yo estoy contigo, aunque quiera que estés corazón Me muere con más, porque mi amor es lo fuerte Como el que tú estás sintiendo, quizás ni la muerte No hay que separar, como yo te quiero Sé que te estoy viendo, como yo te adoro Sé que te estás adorando Cuando tú estás, me siento aquí en mi pecho Si me faltan, así que me deseo Y por eso un poquito de rato Se te felices seremos Y por eso un poquito de rato Se te felices seremos Yo no siento que ganar, voy a ganar los mil Y ese delucho en vibrar, me pido respirar Yo no siento que ganar, voy a ganar, voy a ganar Me pido respirar, me pido respirar Tu corazón y el mío Como yo también, yo sé que me he más que entiendo Como yo te adoro, yo sé que me he más adorado Con las dudas, yo sé que me he más adorado Y si me va a saltar, yo sé que me he más adorado Y por eso conmigo a todos, pero felices seremos Y por eso conmigo a todos, pero felices seremos Oh, sí Y por eso conmigo a todos, pero felices seremos Y por eso conmigo a todos, pero felices seremos Y por eso conmigo a todos, porque me he más adorado ¡Suscríbete al canal! ¡Huepa! Y ahí quedó Walo y su grupo Guarena, saludando a Ismael, a Ángel Salinas, a Marco Antonio Vázquez, al cuate Saavedra y a todos los que hicieron esta agrupación de Guarena, en donde grabaron esta canción. Y enseguida nos vamos con Walo Guarena nuevamente, pero con impacto de oro, una de las canciones que lo simbolizan a Walo y esa es... El himno, Caminito de Guarena. Así es, Caminito de Guarena, para todos los que por alguna etapa del impacto de oro anduvieron en esa agrupación y uno de ellos eres tú, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿En qué año anduviste con el Pacto de Oro? Porque a los finales de los noventas. A los finales de los noventas. ¿Llegaste a grabar con ellos? Sí, grabé un disco de la revolución. ¡Wow! Lo que se usaba en ese tiempo. Fue un cassette más bien. ¿Fue una regrabación? No, fue un cassette. Precisamente ese disco se nombró la época, una época de oro. ¡Oh, sí! Fue un Pacto de Oro. ¡Wow! Así la nombró Foy, o sea, por ser canciones que fueron de oro grabadas. La época dorada de los 70s, 80s. Así es. Un saludo para Rogelio Sandoval y la querida Lili Ofare. Saludito, Lili. Fíjate, cuando yo empecé este programa, lo empecé como en agosto, algo así. Y uno de los primeros agrupaciones que yo entrevisté fue el Pacto de Oro, donde conocí a Julio, ¿verdad? Y este, cuando yo empecé, este señor se había fallecido, don Foyo, el doctorado, había fallecido en su cumpleaños, que raro, ¿verdad? El primero de abril, había fallecido. Sí, sí fue el mero primero de abril y para mí fue, o sea, yo me acuerdo cuando a mí me lo dijeron. De hecho, todos sabemos lo que es el primero de abril, lo que en Estados Unidos se llama el April Fool's. Entonces, por algún momento yo quise pensar que era algo así, ¿verdad? Y después dijiste, si era eso, era una broma de muy mal gusto, ¿verdad? Pero la verdad, la verdad, no fue una broma, sino que fue. Fue verdad. Y fue, o sea, sí, o sea, me impactó, sí. Me impactó, sí. Hablar del Pacto de Oro es hablar de una de las agrupaciones, y tú aquí estás presente porque lo viviste, yo no, pero estás presente y sabes también que es una de las agrupaciones donde salieron muchos de los que se les llegó a poder reconocer como mejores bateristas, mejores guitarristas, mejores cantantes. Este pasado 23 se les dio reconocimientos a muchas personas que salieron precisamente de esa agrupación, como eres tú, como es José Ibañez, como fueron tantas, tantas, este, grupos, ¿verdad? Que yo todavía no tengo el gusto de conocerlos a todos, pero este... ¿Cómo es que se llama el... Gámez, este Mario Gámez, sí, fue de los que, de los primeros que tuvieron, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, fundador? Fundador con... Del grupo, sí, exactamente. Y este, pues, ¿verdad? Este, muchos, muchos de repente no lo mencionan porque es mucho tiempo atrás, pero los iniciadores, iniciadores, David, de Neón, Baterista, Felipe Sánchez... Tumbista... Congreso, sí, exactamente. Jorge Sánchez... Jorge Sánchez también era el que cantaba, en ese entonces el cantante del grupo y... León, Baterista, que fue el... Andame, pues, imagínate, y, pues, ellos como... Ahorita ya no estaban activos ni nada de eso, ya, pues, de repente muchos no lo mencionan, pero ahí están, ahí están, y me gustaría, de repente, si nos están viendo, que se comunicaron porque... O sea, ellos también son parte de este movimiento que se hizo en esos años. Así es, yo le nombro parte de una agrupación, no solamente... Yo le nombro darle un tributo a todos los que formaron parte de las agrupaciones, porque no es solamente el fundador o el cantante, ¿verdad? Que son los más fuertes en una agrupación, sino a cada elemento, a cada tecladista, baterista, este, a todos los que formaron la agrupación y los que formaron un clásico de oro, ¿verdad? Exactamente. Como este que veremos a continuación, que es el cantito de Guarena, que, este, muchos lo reconocen a Walo por esa canción, pero, este, cuando... ¿Walo fue el cual cantante? El... cuarto. El cuarto cantante. Él fue el que la grabó. Sí. Sí, pero cuando ya no estuvo Walo, vinieron otros cantantes que igual o la estuvieron, este, tocando también, ¿verdad? No, pues sí, porque es... Esa canción es... Es como el himno. Sí, pues... Como el himno. Tiene que estar en el repertorio, y pues, hasta la fecha, pues, tiene que estar en el repertorio, porque fue éxito del grupo. Y hasta la fecha, señores, está en el repertorio. Y hasta la fecha, su cantante original viene a cantarla este primero de septiembre, en el primer festival de la época dorada, en el Club Bonnet Pavilion, allá por NASA, y allá vamos a estar, este, en punto de las doce del mediodía hasta las siete de la tarde. La entrada general va a ser quince dólares, y los niños entran gratis. Este, habrá comida, bebidas, y bueno, el tradicional baile con las agrupaciones de la época dorada, y, este, pues, allá va a estar Juano, este, entonando su himno, y a ver cuántas más puede... Allá vamos a estar todos dando, dando este homenaje y tributo a las mejores agrupaciones de Houston, Texas, en este primer festival. Ojalá hay que se, que se, que se llene, ¿verdad? Para que, para que haya más fechas disponibles para estas grandes agrupaciones. Eso es lo que se está mirando hacer, entienden, que se llene ahí para que haya más, 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 más eventos de este... De este tipo, ¿verdad? Que va a ser una fuente de trabajo para las agrupaciones de la época dorada, ¿verdad? ¿Qué te parece? No, está de maravilla, al viernes. Y este evento es traído a ustedes y es patrocinado por Alfonso Niño, es el director de la 920 AM del programa El Túnel del Tiempo, los domingos, del 12 del mediodía a 1 de la tarde, y siente que no se lo pierda porque son muy pocos los programas, en verdad. Por decir que este es, no es uno de los pocos, es el único programa, Raúl, que donde se le está, donde se está poniendo la música de ustedes gratuitamente y sin ningún lucro. Exactamente. Porque ya, así es, porque ya ninguna, en ninguna, este, radiofusora se pone la música de ustedes. Y qué triste, ¿eh? Sí. Qué triste porque es música de aquí, de Houston, Texas. Pero, ¿sabes una cosa que me he dado cuenta últimamente? Que hay unas, no voy a mencionarlas, que últimamente han estado tocando inclusive música de Río Tobar que no se tocaba antes. ¡Wow! O sea, se ha tocado más música de Río Tobar, por lo menos de Río Tobar que, bueno, fue lo más popular en realidad. Que fue, es y seguirá siendo el ídolo, el ídolo de las multitudes. El ídolo del hijo predilecto de la ciudad de Cristo. Así es. Inclusive del mismo Matamoros. Así es. Los del mismo Nación. Así es. Un saludo para Jessy Campos, Rolando Guerra, y para que aquí está, nos está sintonizando el cuarte de Saavedra. Un saludo, un abrazo grande, cuate. Hoy no más. Vamos a poner algo aquí de Impacto de Oro, de lo que usted va a estar oyendo este próximo primero de septiembre, que cae el domingo, y con su vocalista original de este tema, Guano Mendoza. Vamos al Caminito de Guarena para todos los integrantes de la agrupación Impacto de Oro. Caminito de Guarena, donde encontré la novia mía. Caminito de Guarena, donde se fue la novia mía. Caminito de Guarena, que me dejó la novia mía. Caminito de Guarena, donde se fue la novia mía. Caminito de Guarena, donde se fue la novia mía. Caminito de Guarena, donde se fue la novia mía. Más realiza la novia mía. Caminito de Guarena, que me dejó la novia mía. Caminito de Guarena, que me dejó la novia mía. Caminito de Guarena, que me dejó la novia mía. Caminito de Guarena, que me dejó la novia mía. Caminito de Guarena, que me dejó la novia mía. Reguarenas, que me olvido, Reguarenas. Reguarenas, que me olvido, Reguarenas. No ha pasado mucho tiempo y aquella flor no queda nada. En el alma solo siento que muy solito me quedaba. Caminito, Reguarenas, donde encontré, Reguarenas. Caminito, Reguarenas, donde se fue, Reguarenas. Caminito, Reguarenas, que me dejó, Reguarenas. Caminito, Reguarenas, que me olvido, Reguarenas. Y ahí quedó Caminito de Guarenas, la voz de Guano Mendoza. Y en la batería estuvo quién? David de León. David de León. También estuvo aquí en esta agrupación, en la batería Lupe López, en algún momento, ¿verdad? De la agrupación. Y la voz del cuarto del SP y la mecánica del quinto del SP. También estuvo tu tío Leo Dorado, que le mandamos un saludo. Saludo a toda la familia Dorado. Nena Dorado, Magaly Dorado. Muchos, muchos. Todos, toda la familia del gran Alfredo Follo Dorado. Y aquí terminamos en esta noche, dando auca y publicidad a toda la música de Houston, Texas. Muchísimas gracias y nos vemos el domingo en una reunión o vamos a ir en vivo aquí en el estudio de la época dorada. Muchas gracias y hasta luego. Gracias Raúl. Buenas noches, muchas gracias a ti por haberme invitado y por tenerme aquí a guantar. Gracias Junior, gracias Lu. De ahí padrino. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!